Hola, yo me llamo Nance, yo me llamo Alejandra. ¿Y tú cómo te llamas, chico? Venga, ¿de qué nos vais a hablar? De las plantas aromáticas. Muy bien. ¿Para qué sirven? Para echarle la comida. A ver, ¿cuál podemos echarle la comida? A ver que lo veas, Miguel, el romero. Muy bien. El perejil. Muy bien. Tomillo. Uy, a ver, el tomillo, Nancy, enséñame el tomillo. Anda, qué bien. La hierbabuena. La hierbabuena también la podemos echar a comida. Sí. ¿Y cuál más? ¿Y esa cuál es, Nancy? Menta. Menta, muy bien. Y esta que hay aquí escondidita, ¿cómo se llama? Romero. Esta. Al... Paca. Muy bien. Alba. Más romero. Muy bien. ¿Y para qué más sirven las plantas aromáticas? Cuando estamos nerviosos. ¿Y qué usamos cuando estamos nerviosos? Lavanda. A ver, ¿dónde está la lavanda? Aquí. Más romero. Y cuando nos duele la barriga, ¿qué podemos usar, Nancy? La manzanilla. ¿Y la manzanilla qué hago? ¿Me la como así? No, no. Toma la lavanda. Ah, ¿dónde la ponemos? ¿En Coca-Cola? No. ¿Dónde? En un vaso, ¿verdad, Alejandra? ¿Un vaso con qué? Con agua, ¿no? Con agua. Bueno, ¿y ahora? Ahora vuestros compañeros, ¿qué? La lavanda. La lavanda. Chicos, muchas gracias por la información. Nos despedimos. Un beso, guapos. 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 Un beso, guapos.